Hola, ¿qué tal gente? Seguimos aquí con el segundo gameplay de el episodio 5 de la temporada de The Walking Dead. Íbamos hacia una casa que nos ha dicho este chavalín ruso que hay provisiones. Después de todo aquel tiroteo que se ha liado, ha sido el único que saque a super de supervivientes. Necesitamos parar. ¡Ey! ¿Qué te digo? Cuando te digo algo, te escuchas, ¿entendrías? ¡Kenny, no hay necesidad de eso! ¡Eso está obteniendo lo que merece! ¡Estoy hablando con ti! ¡Déjame, darte! ¡Déjame, darte! ¡Eso es suficiente! ¡Déjame, solo! ¡Suscríbete a ti! ¡Eso es! ¡Estoy hablando con Kenny! ¡No tiene que tratarse de eso! ¡Eso ha estado sucediendo! ¿Estás bien aquí? ¡Eso, sí! ¡Cantamos con él! ¡Tengo un poco de calma si necesitas! ¡Vale! ¡Vale, toma el bebé! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué es con ustedes? ¿Qué es lo que he conocido? ¡Tienes que conocen siempre está intentando... Dejamos a saber cuáles son muy difíciles Dejamos a su lugar Un montón de... dominante, alfa, malos de hueso Y todo se termina de la misma manera Pero no mirad a mí, yo no soy ese hombre Oh, eso no es verdad ¿Tienes una gran cantidad de ganas de ganas? No son todos así, también hay hombres buenos Mi amigo Lee Lee era un buen hombre Bueno, esperaba que hubiera la oportunidad de conocerlo Me también Ya ves, si tú y Lady Ojalá una mujer para hablarle un poco de sentido Parece que Jane se rompió Dejamos la presión, ¿vale? Voy a ir a obtener algunas bandas Ojalá una banda Hey, Bonnie Gracias Lo siento ¿Por qué? Dejamos a volver Conseguida al revés ¡Ah! ¡Ah! ¡Dammit! You look like crap ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! No me hagas ríos, ¿vale? ¡Ahorita cuando río! ¿Cómo llegamos aquí? Pero vivo, cuando tantos de mis amigos están muertos, por ninguna razón, y no puedo hacer nada para evitarlo. Todo lo que empezamos con, simplemente, se ha ido. Pete, Alvin y Becca, Carlos, Sara... No murieron en vaino. Quiero que pudiera creerlo. Podría haber hecho más, y eso no es para debate. Lo sé en mis brazos, y tengo que vivir con ellos. Bien, esto debería funcionar. Eso es perfecto. ¿Qué te pierdas? Nada más, ya sabes, en general. Sí, nada más importante. Bien, no tienes que decirme si no quieres. Estoy bien. Bien. Hey, Clem. Vámonos y ver si puedes cambiar las bandas de la muñeca de Kenny. Lo ofrecí, pero no creo que él estaba muy confortable conmigo. Pero tú sabes que yo mejor que yo. Tal vez lo haré. ¿Vale? Es una chica. A ver si me deja. Eso va a durar. Pero solo por un segundo. Va a limpiarlo. Oh, sé lo que hace. Va a durar. Tiene que ser terminado. Uff, ya verás tú, Kenny. Ya verás tú, Kenny, que me ha pegado un hostiazo y todo. Vámonos. La pobre Clementine la meten en todos los libros. Ah, Kenny. Pensaba que íbamos con Alvin Jr. ¿Qué piensas? Rebeca mencionó que le gustaría llamarlo Alvin, si fuera un niño. Quiero decir, Rebeca estaba tan fuera de eso, que no había establecido en su nombre. Creo que sus padres hubieran gustado eso. Sí, yo también. Alvin Jr. es. ¿Te gusta eso? Bueno, creo que AJ aprueba. ¿Qué haces ahí? Porque creo que estoy bien. Lo mencioné antes. Estoy cambiando tu bandera. Parece que no tengo mucho elegir en el tema. No, no. No deberías tener que hacer cosas así. No deberías tener que hacer muchas cosas. Sí, a ver. Bueno. A ver cómo se ve. No está tan mal como pensaba. A ver. Creo que demasiado hay unete. ... eso yo creo que es un Primero currents. ... Alvin... ... ese tipo vamos a hacer. Ya estabas pero no algún caso que te Producer. No. Madre mía. ¿Te vas José? ¿Te vas a perder? ¿Te vas a perder? ¿Te vas a perder? ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué? ¿No se ve? ¿Vale? ¿Puedo estar en el campo? ¿No me crees que estaba dispuesto a Alvin? ¿Para que se mantiene un poco más? ¿Deberíamos que lo salvamos más? ¿Lo sacamos de la campana? Voy a pensar en eso. Cada vez que veo a Alvin Jr. aquí. ¡Joder! ¿Qué es lo que pasa? Alvin debería estar aquí. Recibir a este niño. Debería ser él. Carver es el que lo hizo. No tú. Sí. Creo que. No puedo ayudar pero sentirse culpable. Ay, enmien. Ah, voy a ponerle un parquetón. ¡DSatado! ¡D correction! Muchas graciasappelle. Sí. ¿Estas listos para ir? Uy que mala cara tiene Que mala cara tiene Luke Otro que va a caer muerto Que va a convertir en zombie o algo Que es el sonido Es ahi Hey, I'm talking to you What? It? It's what? What do you mean what? The place you're fucking taking us Arvo? Is this where the supplies are? Where the food is? Answer her goddammit No, it's the house Still more walk, some more hours Goddammit, I knew this was gonna happen This guy fucked us Thank you Don't mention it It's getting dark Maybe we should stop for the night This is bullshit Relax Don't tell me to relax He's lying He's been lying this whole time You don't fucking know that Luke needs a break We probably all do Look, I'll do whatever you guys want Okay, but I could use the rest It'd be safer to rest in there Where there's a fence Of course Can we just try and have a calm, quiet night? Please That sounds nice Yeah Yeah, it does Oh shit, sorry about that It's alright buddy It's alright It's alright If we're staying, we should scout this place out Alright Y'all wait here I'll go make sure this ain't some walker nest we're locking ourselves into I'll go with you See if... See if you can calm me down a bit Clementine... Con Alvin Junior No That's all you That's all you Hmm Hehehehe Wouldn't have guessed that'd work Wouldn't have guessed that'd work Me neither I think he likes you Could have let it out Calmed right down for you He's cute Yeah, he is, isn't he? Most babies are pretty ugly this soon after being born That's true They usually look like weird little aliens Here, I got them Come on over, it's safe Good night Good night Good night Good night Good night Today's my birthday It's my birthday Near as I can tell, at least Happy birthday, Luke Yeah man, happy birthday Thanks So, that makes you... What? 27? That's right, I'm surprised you remembered When they feel at the gym Seems hell feel a lot older Don't even start with that shit Got out of college five years ago Feels like a million years At least I don't have to worry about paying off them student loans I hear that I'm sure there's some asshole sitting on that paperwork waiting to collect I really liked school Just a waste of money Well, the major in art history hasn't helped too much the last few years Sounds like you majored in working in a coffee shop Pretty much Oh, stop it Did you get a minor in agriculture? Keep the old man happy Oh, I almost forgot We're saving it for a special occasion And all it being your birthday and all Figure This is as good a time as any I'd like a sip I mean, after you, obviously Really? No! Oh, what's a sip gonna hurt? You are not drinking That is that Feel a little guilty taking the first to Whoa, wait! You gotta make a toast I'm not really the, uh... Come on, birthday boy It don't have to be fancy A toast means we all got something to drink Oh, we can just pass the bottle around afterwards Go on To the loved ones that we've lost along the way And to the hope that we see them again Someday Hear, hear That was real nice Yeah? I didn't mean for it to rhyme That was... Well, I got first watch I think the fence has got us pretty secure Can't be too careful Come on, Kenny At least have a drink Nah, maybe later Clem, let him go I'm gonna post up over near the hole in the fence there Holler if you need anything Thanks, Kenny The fire is real nice Plenty of room if you want to get warm Maybe in a bit I didn't expect her to come back Just when I thought I got her figured out She opens surprises It's a good thing She saved our ass I know, I know I just... Don't know what she's getting at all this We're lucky to have her I'm glad she's here Well, she helped us back there So that puts her as okay in my book Well, it ain't no secret how you feel about it Oh, come on I'm just teasing Ed was stupid I understand She's a pretty girl Once you get past all the dirt and guts I don't know Guess I just... Wanted to forget about all this shit for like 10 minutes 10 minutes? Eh, that's longer than I'd last at this point Hey! Alright, it wasn't 10 minutes Come on We got a little one around Sorry Forget I said neither I know what you guys are talking about Ah, certainly hope not You're talking about... Kissing stuff Uh, yeah Yes, yes That... That is exactly it Was there any kissing? You shut your mouth right now The both of you No 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 I don't know what to say to that I doubt it Thanks a lot Clem No I don't mean it like It's okay Luke She's just not impressed Apparently not Come on Clem Ha 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 Clem, go see if you can get Jane and Kenny over by the fire. It's too cold for them to be out there like that. Oh, and here. Maybe a swig of this will change their minds. Venga. Tengo que ir para atrás. Venga, a beberro. They expect you to lure me over there with alcohol? I wouldn't have expected a bottle to last this long. We just want you to feel welcome. It's warm over by the fire. What is it? It's rum. Okay. It was that easy. It is. People just love making it harder than it has to be. Why does this feel like I'm signing a contract or something? Ha ha ha. Un contrato o algo así. Venga, vete para allá. That's really good. Have you had any? Want to sit? It's okay. Um, sure. Are you okay? Ha ha ha. Oye, que me ha visto Kenny. Uh oh, busted. I'm gonna take that back. I wasn't too much older than you when I had my first drink. God, I was so stupid back then. There was this time I broke into my parents' liquor cabinet and drank a whole bottle of this really spicy, sweet, beer. What was its name? How dumb. Earthquake or something. Sounds like you were a bad kid. I guess I was. At the bottom of the bottle there were these sugar crystals. And I got it in my head that I really wanted to eat a couple. So I got the bright idea to smash it on my parents' dining room floor to get at them. And it shattered into a thousand pieces. Sounds like a mess. Yeah, it was. Every couple years someone would step on a piece of glass that can get swept up and get mad at me all over again. The problem with glass is it looks a lot like sugar crystals. That's never really been a problem for me. Keep it that way. My sister found me. Drunk. Blood pouring out of my mouth. Jamie thought I was dying, so she called 911. They pump my stomach. You ate glass? I ate glass. I haven't thought about that in a long time. I think the deal is a deal. Here. That guy needs a drink more than any of us. Time to not make it weird. Hm hm. Wanna sit here? No. That's... I'm fine. Oh, yeah. Okay. Wherever you like. Hm hm. What are you going for? No. What? No. 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 No, no. No. Oye. Lamento lo de tu hermana, pobre árbol, tío. Esto que leche es. Ya ves. No hay hambre. Este es hasta que se cree que es su hijo. Oh, hey, Clem. Te he pedido no beber. La chica de tu edad, no es cierto. De todas las cosas que he hecho, que he visto, realmente no creo que es un gran problema. Sí, lo siento. Estás bien. Probablemente no es mi lugar para decirte lo que hay que hacer. Sí, sí, es una linda noche, ¿verdad? Tú lo que tienes que ir. No es mi lugar. Just, uh, necesitaba un poco de aire. Kenny, hay aire en todos lados. No, 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 no. Gracias. Me extraño a mi chico. Me extraño mucho. No lo he creado como debería haber hecho errores. Estaba ahí por un par de años, en un barco de algún lugar o otro. Pensaba que disfruté de ese tiempo aparte de ellos. De mi familia. No te va a culpar por eso. Normal. Hasta que no pierda una cosa con suave. No. 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 No te va. Eso es una promesa. Deberías volver por el fuego. No tienes sentido en dos de nosotros estar aquí. Puedo viajar con mi propio. Deberías venir también. No sé. Vamos, será bueno para todos Gracias